hola 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 a todos qué tal y bienvenidos al siguiente capítulo de trinco atacó y el 4 ya vengan a turno que estaba cogiendo unos juegos para no sé qué segura está segura si lo que no recuerdo es donde quedaba la ventana y pues ahí hay detrás en la gato una pero también nos cogido los huevos entonces que tienes que hacer hombre empezamos por entrar aquí ya que podíamos bueno bueno entonces cómo vas a recoger los huevos tienes que saltar ahí a gloria fuerte en seguro no entonces al gato no la va a rapar y eso para qué está recogiendo la cuerda interesante un lado de la cuerda y ahora qué porque lo ha tirado ahí para tenerlo a mano a vale vale para dar a juntarlo con la piedra esa y ahora me pregunto si es como quería utilizarlo domino genial oye no no creo que domino pensar en utilizarlo así no la verdad que no muy bien venga mani tú puedes que lo hace automáticamente no lo hace automáticamente simplemente no me podía mover a vale vale pues venga ánimo gatuna tú puedes y ya ahora esto si es automático es todo un atleta es todo un atleta muy bien ya estamos ahí arriba bueno pues que habrá más arriba la que habrá a ver por qué hemos venido por los huevos están arriba o qué que existen arriba no ves cuántos hay ahí uff espera tú si ya se ha cogido si aquella enana del fondo va solo eh madre mía ah ya vienes y ahora qué muy bien a ver venga corre mani coge los huevos que te tienen que aceptar en la cosa esa oye oye que pasa que me atacan te atacan malditos pollos vale a ver espántalos con algo con que los tienes que espantar no espantar no tengo que alejarlos de ahí ah cómo con el globo del gato con el gato ahí eso podría asustarles jejeje con un globo de un gato eh hombre si lo pican y explotan madre mía y ahora eh a gloria fuerte a ver qué atrae a las palomas el pan pues ya está un poco de pan ahí y cuando pico en el piquen se están colgando y salen volando madre mía qué manera de triturar el pan mani eres un máquina a ver a ver van a ir van a ir oh oh primero oh ya van todos si pero van unos cuantos a ver si asustarán oh pero solo se han asustado esos y los demás eh se van volando y le siguen madre mía ya está tan fácil como eso tan fácil como eso si fuera de aquí pica papeles piojosos fuera de aquí pica papeles piojosos joder madre mía a ver coge unos huevos jovencitos tenéis que venir conmigo porque yo soy la barca es evidente la verdad un poco no así que bueno venga tío esas palomas van a enfadarse ya vale pues nada bueno pues hala venga llévale los huevos a limones ese no me acuerdo salvador limones salvador limones vale venga que te tienen que aceptar en la AAP estaría encantada de ir a darle los huevos a salvador limones si no fuera porque nos falta algo por hacer el que el que joder maní es que esto desde que sea tan chiquitito no voy a hacer donde mira madre mía oh ya ha vuelto directamente que rápido joder mancho creía que tenía que bajar pues ahora pues no no bueno tenemos que bajar ahora si eso es que arriba ya no tenemos que volver nunca más más o menos ah genial a ver la idea era darle los huevos de paloma y de alguna forma nuestros dientes recuerdo ah cierto pero hace el molde con tus dientes no lo tenías ya eh a medias porque a medias tengo un protector dental de estos de boxeo si con la forma de de picante o algo así entonces que oye quien hecho con glotis oh y glotis cierto es pobrecillo donde estará esto que es oh que asco salió algo como helado pero a juzgar por el olor creo que es masilla para carrocerías oh genial puedes hacer un molde los huevos no no gloria fuerte tampoco el extintor tampoco eso creo que es esto aunque es una forma un poco extraña no tengo ni idea pues nada úsalo por qué no philaden bueno para tentaduras postizas nueve mía perfecto venga mani tú puedes no se nota distinto la verdad no mucho pero es eso pero es eso si es eso seguro claro ahora tenemos un molde de los dientes y los huevos de paloma pues hay que ir a ver a salvador limones salvador limones a ver venga venga si no recuerdo mal para entrar vino a esto no lo se creo que si que ademas el ojo esta distinto esta azul si seguro agente calavera y dos invitados madre mía vamos allá oye menuda maquinita que tiene ahí puesta el salvador limones y todavía no lo ha visto nadie de la agencia es que vamos es lo raro a ver que le doy primero los huevos o los huevos no que así te dejan libre más o menos salvador limones ey tío mira estos bebés excelente con estos podría criar un ejército de mensajeros alados nuestra revolución puede propagarse ahora por toda la tierra en aras de la justicia gracias a ti agente calavera a mi también me gustaría propagarme por toda la tierra pero no puedes necesitamos tu huella dental para acceder al ordenador lo siento pero la libertad tiene impresión ya tenemos la masilla esa no una dentadura que acabo de hacerme bueno bueno eso no eso no morirás fuerte ahí está pues dale a ver por el tema de esto que vamos a hablar ahí con Eva con Eva Eva guapi que pasa mira oh que es eso natillas pruébalo no gracias tengo que cuidar la línea pero bueno en serio que pasa no tienes que morderlo vale a ver voy a intentar el que ahí va toma que rico mani ha dejado una huella perfecta de mis dientes y además me he dedicado un saludo boca el mundo ha dejado un saludo en la boca tío seguro artista madre mía eso he visto venga venga gatuna ánimo esto parece una impresión perfecta de tus dientes genial gatuna claro buen trabajo soldado bien ya era hora y ahora que ahora que hacemos ahora que que ya si deberás ir a la ciudad de Robacaba para encontrar tu alma perdida y como sabes tu donde está todos los que quieran llegar al noveno infierno han de cruzar el mar de los lamentos por lo tanto deben ir a Robacaba por el pasaje para el barco si llegas antes que ella la encontrarás pero puede que tengas que esperar esperaré lo que haga falta Manuel estás enamorado no en serio enamorado es para los vivos tengo razón para ir tras ella madre mía es mi billete de salida en serio si pues habrá que encontrarla cuanto antes no por ella vamos pues adelante hostia el traje es verde que bien pues hala vamos a ver que es mira allí está la ciudad oye si ahí este es un sitio nuevo hemos salido de ahí gracias a salvador limones y con ropa nueva si genial oye es el uniforme de agente no si pues hala venga a ver que hay por aquí glotis que hace aquí glotis lo han echado pobrecillo glotis amigo mío tío que te pasa que cabrones hijos de puta que cabrón mira que despedirle que le pasa no te preocupes nosotros te contratamos de conductor no madre mía a la toma por culo y lo has hecho tú claro es que vamos glotis que has hecho puta madre mía glotis oh pero glotis tío estás zumbado pero porque sigue no 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 arañitas no y que les pasa a las arañas arañas no olivélulas o cosas madre mía glotis que te van a comer tu corazón madre mía glotis tío pero que has hecho porque estás tan zumbado de la cabeza amigo despierta amigo despierta nada nada no se va a quedar dormida hasta que se lo traiga ¿de ti lo pones? pues no tengo ni idea madre mía pobre glotis ¿qué es eso? está muy bien sujeta ¿en serio? tienes que quitarla usa la guadaña ¿no? ¿pero qué es? no sé ¿qué es? ¿qué tengo en el inventario? una guadaña el extintor ¡ah! lo tengo todo bien el extintor y la guadaña a ver genial genial es que no sé que es eso ¿es cierto? pues dale a ver mi guadaña está afilada para cortar las envolturas de los hombres de dules petrificados de 4x4 vale 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 eh mani no me refería al árbol ¿sabes? me refero a esta señal mi guadaña está afilada para cortar las envolturas de los hombres de dules petrificados de 4x4 pues nada mani está un poquito zumbado es un bosque petrificado oh Lo han dejado ahí para que se lo coman hace un año Corta la red, corta la red Que asco Rápido Espera que no puedo hacer nada Venga gatuna, ánimo, protege el corazón de Glotis Ay, si está aquí al lado Claro, y tú ahí corriendo Hasta el infinito Dale con agua dañada Trozo de pastel Hay chihuahua Oh oh No creo que eso funcione Tendrás que distraerlas de algún modo, ¿no? ¿Tienes un extintor? Úsalo No, será ¿Aquí hay huesos? ¿Huesos de qué? Siempre viene bien tener uno de repuesto Genial ¿Y qué vas a hacer con el hueso? ¿Y si usa el hueso en la antena? Ya está preparado No parecen muy interesadas en ese hueso que he puesto Madre mía ¿Lo puedes llenar? Llenar de huesos, vamos No creo Tira 800 telarán, ¿eh? Yo qué sé Vamos a probar ahora que hay otra cosa, ¿no? Sí, a ver qué pasa Toma, ahora se ha ido a tomar por culo Madre mía Oh, pobres arañas Ya no tienen corazón de demonio que comer Oh, qué pena Madre mía Además, ¿qué arañas? Que no son arañas, que tienen nada, coño Ya ves, son una cosa extraña Como Clotty Son espíritus elementales de esa zona Sí, tú sigo durmiendo, Clotty No te preocupes Claro A ver, ¿qué es eso? El corazón de Clotty Pero hay que oponerse, ¿no, no? Claro Todavía late Oh, menos mal Qué mal rollo, ¿no? Lo hemos podido salvar Pero si está dormido, ¿no? ¿Qué le pasa? Tenía que estar muerto, no dormido Pero qué maldad Dejadle roncar a gusto al pobre Clotty A ver, Clotty, amigo Que eres muy grande Toma Ala Ya has vuelto Genial Corazón El corazón está bien Por claro Madre mía No llores, corazón El corazón está bien Fuerte latido Buen corazón Ey, ese es mi coche Madre mía Joder, ¿y ahora qué pasa aquí? Hostia, esto Madre mía Domino viene también a por ella Genial, genial Eso pretendía Pero por alguna razón El agente Calavera La encontró antes Pues por eso somos más listos Lo que tiene Puto Domino Tiende a la conspiración, ¿eh? ¿Cómo se va la gente? Oh, madre mía Pues porque fue listo, la verdad Y este Me pone que es el jefe del jefe Y este es el enchufado, ¿no? El que no hace nada Ah, vale Madre mía Estaba ese Oh Tiene el esqueleto amarillo Es el primero que vemos así, ¿no? Es el malo, malo Madre mía Toma, toma, toma Jodete por hijoputa Y le crecen flores Pero ¿qué es esto? Y encima Le crecen flores La cribrilla Le crecen flores Pero ¿qué es esto, caballo? Vale Vale Van a por nosotros que ya no estamos Madre mía Claro Pero nosotros ya hemos cogido la delantera Ahora nos vienen a perseguir, ¿no? ¿Qué? Vale Desánimo, venga ¿Vamos a dar una vuelta? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos, Clotis? ¿A dónde, Gatuna? ¿A dónde? ¿A dónde vamos? Oh ¿Pero qué haces, Clotis, tío? Se ataca con una piedra ¡Dominguero! Madre mía Ah, espera, te lo dirijo yo ¿Seguro? Sí Ah, bueno, pues entonces ya genial Vete a donde quieras, Gatuna ¿Para adelante? ¿Para atrás? Venga Se ataca con una piedra Madre mía Ese cochazo se ataca con una piedrecita, ¿en serio? Ya está, ya está Madre mía ¿Para dónde vamos? ¿Para la derecha? ¿Por allá arriba? No lo sé Elige tú Yo diría que por la izquierda ¿Por la izquierda hemos venido? Ah, bueno, pues entonces por cualquier otro lado Por arriba, venga ¿Para arriba? Sí, venga Por arriba ¿Para arriba? Ah, no un 4x4 O sea, que por año Madre mía Vale, vale Venga, a ver Oh, máquinas ¿Qué es esto, Gatuna? ¿Qué es todo esto? ¿Qué? Híjole, man ¿Qué clase de acción de árboles de navidades está con la misma? ¡Híjole, man! Madre mía Grotis ¿Qué? ¿Con prueba esa carretilla? ¿Lo hará? Con un bar de lima de hijos que te atras Y un motor de corta césped de los tiempos ¿Podrías hacer un plan? Sí, la verdad es que sí Este Grotis sabe Grotis controla Madre mía Bueno, espera A ver si puedo ver ¿Cómo qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿Este? ¿Este está por ahí? ¿Está por ahí? Ahí va Oh, 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 oh Se ataca, se ataca ¡Cuidado, Perry! Con el balancir armónico apagado Puede que sal bombas derriba en el árbol ¡Hostia! ¡Pero! ¿Pero? Si sacudiéramos el árbol Esas bombas se soltarían y con ellas Podrían ser ambos jugadores para el futuro ¡Pero Dios! ¡Este tío lo quiere descuartizar todo Y a convertirlo en coche! ¡Joder! Yo flipo ¡Mírale, mírale, mírale! ¡Y escala! ¡Pero qué tío! ¡Está zumbada de la cabeza! Vale, vale Yo todo el tiempo quieras ¡Sí, eh! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¿Puedo entrar aquí? No puedo Y bueno, pues Por aquí dejamos esto, ¿verdad? Espera, espera Que ya cae Oh, por fin ¿Ahora qué? ¿Lo vuelvo a entender? ¿O lo he despapagado? ¿Lo atís? Pues no sé, a ver qué dice Ah, lo vuelvo a dar todo, bueno Bien, bien, genial Y ahora que se cae Venga Todavía no es suficiente ¿No es suficiente? Si, mira, si lo moviéramos un poco Bueno, pues Hasta aquí el capítulo de hoy Esperemos que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Capítulo, episodio Barra cosa extraña ¡Nos vemos en la próxima! Bye, bye ¡Nos vemos en la próxima!